Con el objeto de verificar la existencia del foro, solicito a la diputada Liliana Araceli Barro Rivera que se sirva de pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada, con instrucciones de la diputada Marta Real Pérez que se va a pasar lista de asistencia. Diputada Marta Real Pérez. Presente. Liliana Araceli Barro, la de la voz presente. Y Melda Irene Beltrán Amaya. ¿Hubo justificación o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas justificaciones que se le ponen? Una Jota. Una Jota. Una Jota. Una Jota, ok. Citrali Portilla. Francisco Javier Maras Chabalía. ¿También hubo justificación por parte de él? ¿Tienen justificaciones? Es que en el Palmo no tenía otra. Sí, pero también, muy bien, también justificamos. Muy bien. Blanca Meliagamas. Presente. Laura Mónica Marín también tiene ahorita... Reuner de comisar. Muy bien, está justificada. Muy bien, diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes. Cuatro de los siete, cuatro de los siete, cuatro diputados y tres justificaciones. Gracias, diputada. Se da inicio a la reunión del día 2 de mayo del 2017, instalado en la Sala Morelos, ubicado en el piso primero del Poder Legislativo, por lo que todas las acuerdos que en ellas se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Orden del día. Pase de listas. Les dejo de Corina. Lectura y aprobación, en su caso, del orden de día. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de reunión anterior. Notificación del turno de iniciativas con carácter de punto de acuerdo, que presentan los diputados Alejandro Gloria González y Evel Quesada Flores, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por medio de lo cual propone solicitar al titular del Poder Ejecutivo del Estado la creación de un fondo estatal de protección a periodistas. Quinto, presentación y aprobación, en su caso, de la metodología para el desarrollo de foros de consulta de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos. A. Temas a consultar. B. Agenda de los eventos. C. Mecánica del trabajo. Sexto, asuntos generales. Para ello, solicito a la diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera que sirva someter a consideración de los integrantes de la Comisión de Comisiones Unidas en el orden del día e informe el resultado de la misma. Con su permiso, diputada, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día a favor de sucesar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Le informo a la presidenta que se han manifestado cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada. Se acuerda el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria preguntes si existe observación alguna respecto al contenido del acta de la reunión anterior, mismo que fue circulada para su conocimiento previo a esta reunión. Con su permiso, diputada, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al acta de reunión anterior a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Le informo a la presidenta que se han manifestado cuatro votos a favor. Gracias, diputada. Se aprueba el acta de la reunión anterior. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, consistente en la notificación de la iniciativa que fue turnada a esta Comisión Unidas, solicito a la secretaria técnica explique en términos generales su contenido. Adelante, tiene la voz. Gracias. Es una iniciativa que presenta el Partido Verde y Perugista, el grupo parlamentario del Partido Verde, donde solicitan se exhorte al titular del Poder Ejecutivo a efecto de que cree un fondo estatal de protección a periodistas. Este fondo es atendiendo a un reclamo de la ciudadanía y de la Asociación Estatal de Periodistas, comunicadores y editores independientes del Estado de Chihuahua, con el recurso que se obtenga de ese fondo, se destinaría de manera exclusiva a la implementación y operación de medidas de prevención y protección a este sector. Actualmente, el fondo, no tenemos en la entidad un fondo, sin embargo, se están tomando recursos del fondo que existe a nivel federal. La propuesta es analizarlo, igual junto con la iniciativa de ley que se está viendo en nuestras técnicas, y someterlo, bueno, para que sepan ustedes que tenemos esta iniciativa adornada, sería dictaminarla una vez que se defina lo de la ley, o bien, en la instrucción que ustedes nos quieren. Yo quisiera hacer un comentario en las mesas que ha habido en relación a la ley para la protección de personas defensores de derechos humanos y periodistas. se ha discutido, bueno, se ha discutido mucho, en primer lugar, de si es una ley para defensores de derechos humanos sola o si es para periodistas. Pero una de las grandes discusiones también ha sido, bueno, porque hay periodistas que están de acuerdo y hay otros periodistas que no están de acuerdo. Entonces, yo digo, bueno, el siguiente punto tiene mucha relación ahorita con este, bueno, en especial con este punto, que lo que se acordó, que ahorita lo explicaré ya de una manera más detallada, es que va a haber foros. Entonces, en los foros, bueno, ahí precisamente van a venir las propuestas de las de los periodistas, pero sobre todo se va a discutir esto. Entonces, bueno, yo como que no le doy caso mandar un exhorto ahorita en algo que, o sea, que se va a discutir precisamente para ver si queda o no en la ley. Exacto. Bueno, pues no sé. Tenemos que... No sé. Yo estoy de acuerdo en considerar los tiempos, no sé. De hecho, la propuesta sería que esta iniciativa se una a la ley para que sea también coreada y a ver qué opinan los periodistas y las personas defensoras en la creación del fondo. Exacto. Entonces, incluirla en los temas, en los posibilidades que se trae como propuestas y también sobre eso recabar información. Exactamente. Sí, porque estamos haciendo... Es el mismo objetivo de los... Sí. Muy bien. Entonces, sí, se queda de todos modos este como un punto de acuerdo. Ah, sí. Como un acuerdo. Como un acuerdo. Como un acuerdo. Como un acuerdo. Perdón. Ajá. Entonces pasamos al punto 5. Sí, 5. Pasamos al punto 5 a desahogar. Solicito a la diputada Blanca Cámez Gutiérrez nos informe sobre los trabajos realizados en la mesa técnica de periodistas y derechos humanistas, así como de la metodología propuesta para el desarrollo de los foros de la Corte. Bueno, pues nada más informarles, como ya ahorita he comentado, que se formó una mesa técnica precisamente, bueno, para analizar esta ley. Sin embargo, bueno, lo que en un principio, la primera reunión que hicimos, pues fue convocar a la academia de organizaciones de la sociedad civil, ejecutivo, legislativo, fiscalía, e inclusive lo que hicimos fue convocar a agrupaciones, foros, colegios de periodistas para que tuvieran la participación. Sin embargo, se ha dado, bueno, creo que, bueno, si yo no me gusta hacer comparaciones, pero si lo comparo con la mesa del sistema estatal anticorrupción para la reforma a la Constitución, se avanzó, en cada mes se avanzaba de una manera impresionante y con muchísimo interés. Y no porque acá no se tenga el interés, sino que por el, por el, este, pues sí, por lo complicado del tema, que no entiendo, es un tema muy complicado, pero llegó un momento en que era para, de hecho, personas de defensa de derechos humanos periodistas, y luego ya eran, después, mucho más periodistas. Y luego se pidió, y con justa razón, era que había muchas personas, muchos reporteros y reporteras que no forman parte de ningún gremio, y que son independientes y que querían participar, que esto se me hace muy, entonces, que claro, era difícil, este, tener una mesa de 50 personas, o sea, este, imposible. Y total que yo ya, este, a la vez que como que no avanzaban un poquito, entonces yo comenté, pues que yo creo que lo, lo más adecuado, precisamente, para que pudieran participar a los periodistas, sino todo el mundo ya era, llevárnoslas directamente a, este, a foros, y que ahí, este, ya se empezara, este, a discutir, porque también, este, grupos de periodistas, ¿verdad? O como lo que les preguntaba yo ahorita, de lo del fondo, grupos que, que dicen que no están de acuerdo en que hay un fondo, y grupos que sí, este, tienen que ir al fondo. Entonces, cuando yo hice la propuesta, este, la verdad que fue muy bien tomada, dijeron, perfecto, o sea, dijeron, este, no, estábamos puestos con, con, con esa. Y si recordarán, cuando yo presenté esa iniciativa, retomé una, este, que ya había la alternativa pasada, y la retomé, pues no porque en un momento dado, este, como todas las, bueno, todas las iniciativas, leyes, que siempre son perfectibles, sin embargo, bueno, mi motivo para retomarla, fue de que precisamente a raíz de que se iban los asignatos de periodistas, defensores de derechos humanos, pues con que era algo urgente que se tenía que hacer. Entonces, la han criticado mucho, y pues, no sé por razón, pero pues todo se, se puede modificar. Esto es lo que, lo que pensamos, bueno, ¿cómo llegamos a los foros, verdad? Porque, este, pues, este, para que se pueda partir, este, de tener una base, este, en dichos foros y lograr la participación. Entonces, ahí propusieron, este, que, este, a través, no está el licenciado Olivas, él propuso que partiéramos de, de, pues, de preguntas detonadoras. O sea, que en un momento dado hubiera preguntas y que esas se fueran analizando y en un momento dado, bueno, van a ser de sustentos. Por lo tanto, que hay muchos temas, como reitero, de que unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Entonces, lo que les pedimos fue que enviaran, este, esas preguntas. Que enviaran esas preguntas, les dimos un plazo, este, las presentaron. Sin embargo, bueno, cuando yo vía después, vi las preguntas, que eso no lo comenté ahí, obviamente, pero, sí, les decía aquí, pues, ¿qué faltaba como que más para tener una buena ley? El sustento de una ley. Entonces, yo le pedía a la área técnica que hicieran las preguntas para que en un momento dado, pues, este, si hubiera un sustento para, para la ley. Entonces, este, ellos estuvieron muy, muy, este, ya, no, muy de acuerdo. Creo que las dos últimas resúmenes fueron las que más avanzamos. O sea, sí, sí, es que no se ponen de acuerdo ni siquiera ellos, ¿no? Sí, entonces ya, y, ah, y luego también una problemática que se veía, que también me entiendo, o sea, que, pues, los de Juárez es difícil que estén viniendo cada, cada semana aquí. Entonces, los foros viene a resolver muchas de estas situaciones. La gente, cuando haya, el foro allá en Juárez participan allá la gente en Juárez entonces, pues eso básicamente acordamos realizar cuatro foros tres, pero van a ser cinco ahí tienen, va a ser Chihuahua, Juárez Parral, Cocteno y Delicies y pues la mecánica de trabajo será emitir una convocatoria donde se especifican las fechas, horas, lugar así como la mecánica que se llevará a cabo en cada foro el evento protocolario, bueno, pues ahí está el protocolario el presidium el mensaje de bienvenida y algo que se comentó y les digo que aún no está bien definido pero lo que sí se comentó era que era conveniente recibir propuestas o trabajar de una manera independiente, o sea, mesas de trabajo personas defensores de derechos humanos y mesas de trabajo para ayudar entonces así es como se va se va a hacer se va a contar con un moderador y pues a la vez también con un secretario y bueno, yo he hecho mucho pero mucho, mucho un café pues con mucho gusto no vamos a recibir las propuestas pero que la última palabra la tienen las comisiones unidas para que no crean que todo lo que se proponga se va a incorporar que la decisión está aquí las mesas tendrán el carácter exclusivo de instancia receptora de propuestas por lo que no estará permitido el debate ni el análisis de tema alguno sin embargo los asistentes que así lo soliciten podrán dar lectura a sus propuestas sin exceder 3 minutos en sus intervenciones y algo creo que no viene aquí nada más que solicitamos que se hubiera un link en la página del congreso para que ya desde el que quiera empezar a enviar propuestas que sean recibidas por parte por parte del congreso entonces pues creo que lo que no sé si aquí o después se pongan las fechas o como lo hacemos o si ustedes hacen una propuesta porque se me hace mejor no o sea es que no 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 al fin es que atendiendo a las agendas es que les querían que les facilitan las fechas es que nunca nos lo vamos a poner sí es lo que yo digo es que yo lo que para mí en realidad es un lunes o un viernes porque Martín estamos ocupados o sea si tenemos las fechas con anticipación nos programamos independientemente que la cosa sabemos que alguna cosa yo no voy a asistir a lo mejor a lo mejor a lo mejor no es en el sistema pero sí pues tener el compromiso que asistamos la mayoría de las integrantes de comisiones unidas también por mí para ti si me hace un momento y alguna es obvia a lo mejor lo que sí pudiéramos ver que eso sí se me hace que ustedes definan como cuándo sería el primer foro que es lo que sería el más y lo llamo el más fácil de ahí pero cuándo el primero sería el foro eso sí lo podemos definir aquí entre todas si todos podemos tomar la definición eso sí no hay ningún problema no no está bien a mí me parece que si hiciéramos el primero en Juárez y si pusiéramos que sea la unidad para programarnos porque es cuando podemos decir a fecha porque ya después nos ocupamos de las otras comisiones lo que pasa es que Juárez está bien porque Juárez está un poco más lejos de la de Chubau que ya tenemos aquí para o sea prácticamente bueno Juárez ahora viene en viernes bueno nosotros salir de aquí ah pues también puede ser sí el viernes ahí voy a regresar fíjate que sí es buena es buena idea ¿cómo? que Juárez fuera en viernes el viernes para mantener el acuerdo de que vamos Juárez el lunes y regresarnos para el martes y yo me voy a pasar ya te quedas todo así no sí sí es cierto porque ya estamos más todo el acabo y aparte este el viernes para los periodistas hermanos creo que sí es un buen un buen día porque los lunes es cuando tienen más trabajo y empiezan buena opción podemos considerar los viernes todos los viernes tú sabes más de esto pues pudieras los viernes podríamos hacer empezar el viernes 26 de mayo en Juárez ¿les parece bien? sí, el viernes en Juárez y entonces a la brevedad que nos mandaran un calendario ya de las otras fechas para ya apartar podemos iniciar uno por semana todos los viernes ¿les parece bien? ¿pone hablar? ¿sí? ¿hay que hacer? pues sí se me hace bien ¿qué está cerca que pudiéramos tener dos foros en un solo día? no ¿o tenemos delicios para la semana? no, es que están todos sí están todos ¿podemos subir? ok, entonces se propone como fecha tentativa de inicio el viernes 26 de mayo para iniciar en Ciudad Juárez y ahí ahí empezaríamos entonces les mandamos el calendario a sus correos para ver si ¿cuándo es este el descanso? termine el último de mayo o sea que en junio si podemos hacer cada semana porque no vamos a estar en el periodo ordinario porque podemos sí, podemos hacerlo en una semana ya has disfrutado pero ¿cuál es caso? si esta vez no, no, no descansamos no, no, no es cierto ¿cuál habría pasado un día? ¿hacer descansado un día? ni va a descansar hoy no ni descansarás para nosotros fue igual sí, sí, es cierto tienes toda la razón es que ustedes fueron parte de eso es que no me acordaron pues si quieres lo podemos definir así como dices tú en Juárez y luego trabajamos en Juárez ¿Chihuahua sería el segundo lugar? ¿no te ocurre? ¿el 2? tentativamente después se da un cambio los 2 de junio podemos generarlo todos son viernes muy bien, perfecto el tercer lugar sería para el viernes 9 de junio para el 9 de junio en cuarto lugar sería Cuauhtémoc el viernes 16 de junio y por último Delicias el viernes 23 de junio ok, dime nada más dime Juárez ¿cuándo sería el tentativo? Juárez 26 de mayo sería el inicio ¿de Chihuahua? el 2 de junio ¿qué les parece si dejamos Chihuahua al final para que se haga la clausura aquí? ¿qué es en donde hay más este movimiento aquí? ¿qué es razón? sería el 23 entonces y este el 2 Chihuahua sería el 23 de junio y Delicias el 2 de junio ¿se cambiarían además de lugar? 23 de junio ¿cuáles eran el 3? ¿y del 10? ¿el 2? ¿el 2? ¿el 2? ¿el 9? ¿el 1? ¿el 1? ¿el 1? ¿el 2? ¿el 2 de junio de 10? ¿ahí la mecánica para organizarnos en cada lugar? ¿cuál va a ser? yo creo que ya la secretaría nos comunicamos para conseguir el lugar para hacer sí a ver dependiendo de cada municipio a ver qué espacio tenemos en coordinación con el mundo ¿23 en junio y en Chihuahua? no ¿23? sí perdón ¿el 26 de mayo? no perdóname es 23 de mayo ¿ah pero es 26? no es de junio ¿26 de mayo si es ¿cuál es? ¿cuál es? ajá ¿cuál es? el 9 de junio es en Parra el 16 de junio es en Portemo y el 2 de junio y el 2 de junio perfecto la mecánica es correcta todo me parece muy bien también ¿te gustaría ponerse de acuerdo quién asistiría cada uno? podría lo que fuéramos la mecánica lo que podamos estar presentes muchas gracias ¿puedo hacer una propuesta? ¿puedo hacer una propuesta? ¿puedo hacer una propuesta? pues ya está bien ¿puedo hacer una propuesta? sí pues está ¿correcta? ¿ya como? ¿es adicional? es adicional ¿es súper súper que te dé la palabra? ¿sí? para hacer una propuesta ¿sí? no es de ¿saben que andaban y quería hacer una propuesta de traer al relator especial sobre la promoción de protección de la libertad de expresión de Naciones Unidas para un foro para uno de los foros que él iniciara con una participación y ya en cierto momento entonces yo lo sometería a ustedes a consideración si están de acuerdo en sería excelente ¿eh? ¿y para los foros? ¿pero lo propones para iniciar o para hacer participación? no para iniciar antes de que se era sería Juárez sí ustedes en el 16 de mayo sí pues traemos es que ¿dónde está la mayor fuerza de los periodistas? aquí en Chihuahua ¿no? ¿y en Juárez? también en Juárez está ¿está esta persona estaría en todos los foros o nada más en el del inicio? ¿para los foros? ¿para el inicio y al final? ¿y apertura esta persona para clasurar otro ¿la faculté que tiene tanta experiencia en eso? a lo mejor podríamos buscar otra buscar una convocatura también ¿por qué puede ser de igual a este en relación a libertad de expresión y a lo mejor otro en relación a personas defensores de derechos sí exactamente y vamos viendo la gente de esta persona a ver si puede hacerlo si no pudo de fondo ¿verdad? ok lo vamos a hacer muy bien perfecto ¿cómo se llama? no no por mi parte sería todo en ese punto en el punto quinto muchas gracias diputada Gámez solicito a la diputada secretaria someta consideración de quienes estamos presentes la metodología propuesta por la diputada Blanca Gámez en relación al desarrollo de los foros de consulta con su permiso diputada pregunto a las señoras y señores diputados los que estén en la afirmativa respecto a la metodología para el desarrollo de los foros incluyendo la última petición de tener a este invitado especial ya sea de acuerdo a su disposición ¿verdad? también los que estén por la afirmativa por favor levantar la mano en señal de aprobación muy bien informa la presidenta que se han manifestado estamos incluyendo ya al diputado Madras ya se se presentó aquí en nuestra comisión tenemos cinco votos a favor cero encontros cero abstenciones gracias diputada en cuanto al último punto del orden del día solicito a la secretaria pregunte si tienen algún asunto general que tratar por instrucciones de la presidencia pregunto a los integrantes de esta comisión sonidas si existe algún asunto general a tratar diputados muy bien no habiendo más asuntos que tratar siendo las dos con treinta y cuatro minutos desde el día 12 de mayo del 2007 queda por terminar muy bien ahora son válidos muchísimas gracias 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 ¿qué melex corriendo? sí